muy buenos días hoy salimos para la legua de los naranjos en Azurri hoy el paseo como ya lo he dicho otras veces el tour en moto no es el fin sino el medio para llegar a otra aventura vamos a ir a caminar al cerro hacia el cerro el dragón ahí en Azurri esto es parte de mi preparación para el Chiripú que voy a hacer el Chiripú en abril entonces estoy preparándome con caminatas fuertes esta ya esta es una de las rutas avanzadas son 16 kilómetros en teoría lo hacemos en 8 horas ahorita les quedo viendo lo que es los datos respecto a altimetría cuánto elevación se gana pero si entiendo que es una luta bastante fuerte y técnica llegamos a la 222 esta calle va para Brailes bueno aquí todo se ve normal aquí están Gabriel, Montesdey, Brailes voy por Monterrey entonces vamos bien Monterrey 8 kilómetros ya llegamos a Monterrey me agarro a tomar el río y ya les quiero descuentos lo que se ve increíble y aquí empieza el astro y ahí están y ahí está y ahí está ¡Ah! ¡Oy! ¡Para, por acá! Bueno, otra vez bienvenidos, buenos días. Mi nombre es Stephanie y yo voy a estar a cargo de ustedes el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!